Y explota Carmen Salinas contra Nurka Marcos La vida de Pablo Escobar nos habla en exclusiva y revela detalles de su vida al lado de uno de los narcotraficantes Si yo le da voz a las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, hablamos con ella Y nos conoce bailar, las hace saltar y hasta salen vidas Y llegan a casa y en primicia la original banda del limón demostrando su fuerza aún sin Lorenzo Méndez Todo aquí en Un Nuevo Día, más cerca de mi Pero ahora nos vamos con mi querida Rochella Aquí estamos chiqui, aquí estamos, todo tranquila, respira Ustedes amigos quédense con nosotros porque fíjense que más adelante vamos a hacer un recorrido por la vida de Pablo Escobar Uno de los narcotraficantes más peligrosos del mundo Y en exclusiva su viuda Victoria Eugenia Henao rompe el silencio Familia, continuamos con más de Un Nuevo Día, Rochelle Nosotros no estamos en esta edad pero nos gusta la información Que todas queremos vernos bien y hay un intento por lucir más joven Sobre todo en las personas que no quieren verse bien para la red social Por culpa de los filtros En años recientes también han aumentado los sitios y las aplicaciones de búsquedas para parejas Y se estima que unos 20 millones de personas de 55 años o más utiliza activamente uno de estos servicios Estoy segura que es la recomendación para las personas que planean someterse a un procedimiento estético Por más sencillo que sea, por favor, primero verifique la certificación y el historial médico del cirujano Tengan mucho cuidado Bueno, después de esta información vamos a una pausa Continuamos con más de Un Nuevo Día, el mejor programa de la mañana No se vayan Tremendo show mi querido Mario Y Anita lanzó aquí en Miami su álbum Besos Y la mega estrella brasileira nos confiesa si esos besos los prefiere de hombres o mujeres James, ¿cómo la ves? Y esos besos de Anita se los mandamos nosotros a ustedes repletos de cariño Y bueno, en esta zona trending tenemos cositas para todos Porque si tú vas a volar, de pronto a lo mejor no te conviene ver el video que les voy a presentar Es el momento en que comenzó uno de los hombres más influyentes según el vestuario que está usando De una revista también muy prestigiosa y afamada Y Cardi B, que siempre causa controversia, salió en defensa de la República Dominicana Ahora está, ustedes saben, en el ojo del huracán, tras la ola de información negativa Que nos llega primero por el disparo que recibió el pelotero Y después Big Papi Y después también por todas las muertes que han sucedido en la República Dominicana De gente que está hospedándose en los hoteles Vamos a ver qué fue lo que dijo Vamos a irnos a festejar con nuestra gente linda en Celebrando con los Palos ¡Gracias!